Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes. La información se desprende por parte de la Dirección Policial, Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, quienes ejecutaban una importante operación en la zona norte de Honduras, específicamente en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Aquí se llevaron importantes decomisos. Escuchamos a continuación a la portavoz con los detalles. En las últimas horas, un equipo de inteligencia de la Dirección Policial, Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado se desplazó hasta un sector montañoso, en el sector del kilómetro de Choloma, Cortés, donde precisamente se logró dar un santuario que es utilizado para la realización de ritos satánicos contra las autoridades policiales, ya que en la zona se encontraron varias fotografías de diferentes jefes de direcciones de la Policía Nacional. Aquí también se encontró una fotografía de un miembro de la estructura criminal Pandilla 18, el cual es el líder a nivel nacional. Caso contrario a realizar el mal a las autoridades policiales, aquí estos pretendían brindarle seguridad a este antisocial. Se ha logrado el decomiso en un barril de ocho chalecos antibalas, los cuales podrían haber sido utilizados en hechos delictivos ocurridos en el sector de Choloma, Cortés, logrando también el decomiso de cuatro explosivos de emulsión, los cuales son utilizados en el área minera, por lo que no se descarta que estas personas pretendían realizar atentados terroristas, ya sea a autoridades policiales o a miembros de estructuras criminales contrarias. No se reportan personas capturadas, sin embargo a esta hora continúan los allanamientos y saturaciones en el sector de Choloma, Cortés, por lo que no se descarta que en las próximas horas se podrían reportar personas detenidas. Y es que las autoridades también han brindado detalles de que las operaciones de saturación se seguirán llevando a cabo aquí en la zona norte del país y nosotros como equipo de prensa responsable estaremos muy al tanto para poder ampliar con todos los detalles.